La Mañana La Mañana La Mañana Apenas iba a correr Y escuché mi voz interna Que me gritaba la orden Para que me detuviera Y así pude comprender Y así comprendí de ver Que en seguir a esa mujer Ya no valdría la pena La Mañana La Mañana Que se fue No se romperí la puerta Esa mañana Por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana Se quedó muy solo Ya mi corazón Esa mañana Por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana Se quedó muy solo Ya mi corazón La Mañana La Mañana Que se fue No se romperí la puerta Apenas iba a correr Y escuché mi voz interna Que me gritaba la orden Para que me detuviera Y así pude comprender Y así comprendí de ver Que en seguir a esa mujer Ya no valdría la pena La Mañana Que se fue No se romperí la puerta Esa mañana Por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana Se quedó muy solo Ya mi corazón Esa mañana Por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana Se quedó muy solo Ya mi corazón La Mañana Que se fue No se romperí la puerta Esa mañana Por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana Se quedó muy solo Ya mi corazón Esa mañana Por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana Esa mañana Se quedó muy solo Ya mi corazón La Mañana Deje que se fue No se romperí la puerta No se romperí la puerta Y sabes cuando voy tras de ti Nunca 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 Gracias.